¿Cómo podemos clasificar a los caninos incluidos según la posición del canino superior en el plano horizontal, el plano sagital y el plano frontal? También podemos clasificar los caninos incluidos según el grado de inclusión en total y parcial. Según el plano horizontal, la posición del canino en palatino o vestibular es muy importante para la cirugía porque va a determinar la vía de abordaje quirúrgico. Distinguimos los caninos superiores en posición vestibular con una frecuencia del 15 al 30%, en posición transversa menos frecuente con un 5 o un 20% y en posición palatina la más frecuente, entre un 50 y un 80% de los casos. En el plano sagital se distingue la posición de la corona del canino respecto a los ápices de los dientes adyacentes. El canino puede encontrarse a un nivel superior, al mismo nivel o a un nivel inferior respecto al ápice de los dientes vecinos. En el plano frontal se determina la inclusión del canino. El canino incluido puede ser vertical, cuando su eje longitudinal forma un ángulo menor de 45 grados con respecto al plano sagital, inclinado, cuando ese ángulo es de 45 grados y horizontal, si ese ángulo es mayor de 45 grados. Podemos clasificar el canino incluido según el grado de inclusión. La inclusión es total cuando toda la corona del canino está bajo la mucosa. La inclusión total es intraósea, cuando es profunda, corona y el saco folicular están rodeados totalmente de hueso. Inclusión total es subgingival, cuando parte de la corona emerge del tejido óseo pero está cubierta por fibromucosa. Por otro lado, hablamos de inclusión parcial, si parte de la corona emerge del hueso y de la mucosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!